El IRS otorga la mayoría de los reembolsos en solamente 21 días. Recuerde que usted no recibirá una fecha de reembolso exacta. El IRS tiene que recibir su declaración de impuestos, procesarla y verificarla, que no tenga ningún error. Por lo general, la mayoría de los estadounidenses reciben su cheque de reembolso de impuestos sobre la renta dos semanas después de haber presentado la declaración de impuestos. Esto, si lo hace de manera electrónica, hacerlo por papel, por correo, demorará más de un mes. La forma preferida del IRS es enviar el reembolso mediante depósito directo. Por eso es importante que usted mantenga actualizados sus datos en su declaración de impuestos. Traiga consigo el número de cuenta bancaria y el número de ruta. Ahora bien, el plazo de dos semanas podría ser más largo si el contribuyente comete errores. Es decir, manifestar no haber recibido los créditos y pedirlos repetidamente. Esto hará que el IRS busque dónde se fue el estímulo, dónde se fue el crédito por niños. De esta manera, usted debe verificar en su cuenta bancaria antes de llegar a la oficina de preparación de impuestos. Yo le recomiendo presentar la declaración de impuestos lo más pronto posible. Verificar todos los documentos necesarios. Formas W-2, formas 1099, intereses de préstamos hipotecarios, formas 1098-T, que son lo pagado para sus estudiantes. Si ya hizo su declaración de impuestos y su reembolso no ha llegado, después de esperar más de dos semanas, es necesario verificar en la página del IRS, utilizar la herramienta irs.gov. Allí encontrará dónde está mi reembolso y usted podrá verificar cuándo se va a procesar. Si ve esa línea amarilla, quiere decir que ya el IRS tiene en sus manos la declaración de impuestos. La está procesando y le dará una fecha en la cual usted va a recibir su reembolso. Además, suscríbase al canal. No deje de hacerlo. De esta manera, seguirá siendo informado, informada de lo que sucede con su reembolso. Su reembolso llega en dos semanas. Estas dos semanas, si es que no hay ningún problema. Tomemos en cuenta que usted se olvidó que recibió el estímulo de los $1,400 dólares y lo solicita nuevamente. Le dice a su preparador que no lo recibió y que no y que no y que no. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el IRS va a hacer una investigación y esto podría demorar meses en que usted reciba el reembolso. Si es que el IRS le envió una carta diciendo cuánto fue el dinero de sus hijos y cuánto fue el reembolso que usted recibió, téngalo por seguro que sí lo envió. Verifiquen su cuenta bancaria antes de ir a presentar la declaración de impuestos. Además, se tiene que tomar en cuenta algo muy importante. ¿Qué pasa si usted no puede presentar su declaración de impuestos antes del 18 de abril? Si no tiene toda la documentación, es necesario que usted solicite una extensión. La extensión de tiempo le dará seis meses. Debe utilizar el formulario 4868. Recuerde algo muy importante. La extensión no es para suspender o extender el pago. El pago debe hacerse hasta el 18 de abril. La declaración de impuestos no debe presentarse más tarde del 15 de octubre. Esto es la extensión y estas son las condiciones que el IRS impone. No olvide suscribirse a este canal. Si tiene comentarios, por favor, hágalos. Vamos a estar monitoreando para que usted reciba su reembolso. Si usted tiene un problema, visite a un preparador profesional para que le pueda ayudar. El IRS siempre está vigilando. Si usted es empleado por cuenta propia, recuerde en guardar toda la documentación, los recibos y todos los respaldos en caso de una auditoría. Nos vemos muy pronto. Suscríbase al canal. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día.